Para los Reyes Magos que andan en busca de juguetes para la felicidad de los niños, la Procuraduría Federal del Consumidor recomienda compare precios, por lo que el operativo realizado fue para cuidar este aspecto. Es que comparen precios, es muy importante ahorita el comparar precios en distintos lugares. Precisamente Profeco ahorita pone disposición en el portal que tenemos, Portal del Consumidor, donde damos a conocer en quién es quién en los precios, cerca de 2.500 productos de juguetes diariamente para que puedan hacer un comparativo de cualquier juguete que ellos quieran en diferentes tiendas departamentales. Entonces estamos poniendo a disposición para que la gente lo pueda consultar, sobre todo ahorita con la nueva disposición que hay de los celulares inteligentes, donde puedes tú subir esa página, sobre todo para que puedas tú consultar lo de quién es quién en los precios de todos los juguetes. Pongan todo juguete debe llevar su precio y sus especificaciones o sus ofertas si en dado caso. Pero además de comparar esos precios, lo primordial es que compren en comercios establecidos para que tengan las garantías necesarias del producto adquirido. Que consuman o compren en lugares establecidos. Es muy importante porque un lugar establecido te va a dar la factura, te va a dar la nota de compra, para que tú puedas, en dado caso de poder hacer un cambio, poder reclamar, pedir tu garantía. También pedirles a los padres de familia, sobre todo, que ahorita en esta temporada de juguetes, la garantía se la sellen o se la puedan firmar en el lugar donde compras, para que puedan ellos a la vez también pedir su garantía en dado caso de que haya alguna falla en algún juguete. Uno de los riesgos al adquirir en la informalidad es porque ofertan productos bélicos así como los que pueden dañar la salud. Hemos estado, precisamente, en días pasados hicimos un decomiso de juguetes que el día de hoy fueron destruidos, juguetes bélicos le llamamos, juguetes eran pistolas, armas y todo eso. Por eso les hacemos la recomendación a los padres de familia que no compren este tipo de juguetes. También hay juguetes que deben de llevar y que tengan mucho cuidado en las especificaciones que lleven la norma oficial mexicana, para que puedan estar seguros de que ese juguete no pueda ser dañino para los niños, sobre todo. En algunos juguetes que contienen, sobre todo, plomo, que contienen en la pintura, que muchas veces no contienen las normas oficiales que Profeco pide, sobre todo, para que no puedan hacerles daños a los niños. Entonces, estamos checando que los juguetes realmente lleven esas especificaciones, como el importador, el fabricante, que lleven todas las especificaciones necesarias. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.